hoy vamos con el análisis de una compañía minera newman corporation newman corporation se dedica a la producción y exploración de oro pero no sólo eso también realiza exploraciones en busca de cobre plata zinc y plomo la empresa opera y posee activos en eeuu canadá méxico república dominicana perú surinam argentina chile australia y gana a 31 de diciembre de 2022 tenía reservas probadas y probables de oro de 96 millones de onzas y una extensión de terreno de 61 mil 500 kilómetros cuadrados la empresa newman corporation fue fundada en 1916 y tiene su sede en denver colorado empezamos en gráfico diario como hago siempre vamos a analizar soportes y resistencias para empezar el motivo de haber elegido este valor es por el volumen hemos detectado un volumen importante el día 26 y dada la situación pienso que es un valor a tener muy en cuenta de cara a las próximas semanas empecemos vemos que tenemos aquí una zona de soporte en los 37 dólares ese nivel de soporte se rompió a la baja pero se recuperó muy rápido en apenas siete días posteriormente hemos visto que el precio se ha vuelto a apoyar es decir ha hecho un retesteo o un pullback a la zona de soporte esto es justo lo que ha ocurrido en el día de ayer 1 de noviembre y los días 26 y 27 de octubre día 26 hubo un gran volumen tres veces mayor a la habitual más de tres veces generalmente el volumen medio de esta compañía suelen ser 14 15 millones incluso periodos de bastante menos de 10 millones el día 26 fue de 56 millones y esto es importantísimo porque lo que nos está queriendo decir en plena zona de soporte es que hay un interés comprador es decir que hay inversores comprando este nivel de soporte muchas veces estas huellas de volumen ocurren por información privilegiada antes que el valor desarrolle una subida se suelen producir entradas de inversores grandes que son los que hacen disparar estos volúmenes tan grandes bien una vez tenemos detectado el soporte en gráfico diario vamos a hablar de las resistencias como primer nivel de resistencia podríamos hablar de los 41 dólares este nivel de aquí y como segundo nivel de resistencia los 45 en base a este escenario estas estas resistencias que es lo que podemos plantear como escenario pues bien mi escenario sería que esto sea un primer un primer impulso de arranque alcista que viene acompañado de un retroceso y que posteriormente una vez finalizado el retroceso continúe con un segundo impulso alcista esto entraría dentro de la lógica de este movimiento de rango porque al final no podemos olvidar que estamos hablando de un rango de precios entre los 35 y los 45 dólares dada esta situación en la cual yo estoy long es decir yo estoy comprado ya en esta acción desde el día de ayer en base a este retest en base a este pullback yo ya voy largo en 37 40 aproximadamente buscando primero los 41 y luego los 45 no sabemos si nos lo va a dar pero al menos el escenario está muy claro vamos ahora a ver el gráfico semanal a ver si del gráfico semanal podemos obtener más información y bueno aquí lo tenéis importantísimo el soporte de los 35 37 dólares porque porque es el mínimo en 2022 y es el mínimo en 2023 no es exactamente el mínimo pero se entiende que el precio ha reaccionado en la semana del 2 de octubre ha reaccionado justo en la misma zona de precios que en 2022 y desde el punto de vista de resistencias en gráfico semanal podemos ver bastante clara la zona entre los 52 y los 53 dólares estaríamos hablando de un rango en el cual si el precio arrancara en esta zona y en base al volumen semanal que ya veis que es bastante destacado estaríamos esperando que se desarrollara un movimiento obviamente no sería directo pero sí que estaríamos hablando de un movimiento que en el medio plazo en quizás en durante el año 2024 terminaría por llegar a la zona de los 52 53 dólares aquí os lo amplio para que lo podáis ver un poquito más claro importantísimo para mí como siempre el volumen la huella del volumen es que el volumen es lo que marca para mí la huella de las manos fuertes que consideramos tienen información en general tienen información adelantada o información privilegiada de cosas que a nosotros nos llegarán mucho más tarde para cuando la información se hace pública este tipo de valores suelen ya haber avanzado bastante cosa que hace que la relación riesgo-beneficio sea completamente injusta para nosotros así que tenemos que basarnos en huellas para detectar patrones de volúmenes de volumen como éste detectado en pleno soporte y anticiparnos a estas estrategias bastante antes de que salga aquella información que va a hacer que se dispare no entonces bueno yo creo que el escenario está bastante claro en mi caso en mi portfolio yo la tengo ya abierta en el lado comprador es decir en el lado largo y tengo stop por debajo de los 34 con 75 es decir esto por debajo del mínimo marcado la semana del 2 de octubre y ahora es tu turno de analizar esta acción con tus propios criterios y determinar si se ajusta a tu filosofía de inversión me intriga conocer tu opinión al respecto te ha llamado la atención newman corporation tienes posiciones en ella por favor déjanos un comentario a continuación y no olvides suscribirte para mantenerte informado sobre las próximas acciones con volúmenes significativos muchas gracias y hasta la próxima gracias